Bienvenidos a Cusco, la antigua capital del Imperio Inca. Hoy te llevaremos en un viaje inolvidable desde la ciudad histórica hasta la maravilla del mundo Machu Picchu. Utilizaremos una de las rutas más pintorescas del mundo en tren. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las entradas a Machu Picchu y los boletos de tren deben ser reservados con muchos meses de antelación, especialmente durante la temporada alta. El trayecto de Cusco a Oriante y Tambo es de una hora con 40 minutos aproximadamente en una movilidad particular. El trayecto de Cusco a Oriante y Tambo es de una movilidad. Antes de llegar a la estación de trenes, puedes hacer una parada en el pueblo de Oriante y Tambo, conocida como la última ciudad inca viviente. Puedes pasear por sus calles y vivir una experiencia incomparable, una maravilla sobrenatural. visitando este poblado retrocederás al pasado unos 500 años atrás. Te impresionarás con sus increíbles canales de irrigación que son utilizados hasta el día de hoy. Cusco a Oriante y Tambo y Tambo es un lugar que sin duda te dejará asombrado. Es importante llegar a la estación de tren con tiempo suficiente para no perderlo. Desde el Cusco y Oriante y Tambo, el tren comienza su trayecto atravesando paisajes impresionantes. Acomódate y disfruta del recorrido. Este trayecto de casi cuatro horas ofrece vistas espectaculares desde los campos verdes hasta los cañones profundos. Cada momento es una oportunidad para maravillarse. Disfruta de las comodidades a bordo ya sea en el tren estándar o de lujo. Cada tren tiene algo especial para ofrecer. El tren está en el tren estándar o de lujo. El tren está en el tren estándar o de lujo. Aguas calientes, el tren estándar o de lujo. El pueblo de Machu Picchu es un punto de entrada a la maravilla del mundo. Aquí comienza la última etapa de tu aventura. Este pintoresco pueblo ofrece una variedad de opciones para poder descansar, comer y prepararte para la subida a Machu Picchu. Si preparas un tour de dos días, puedes aprovechar en visitar los alrededores de aguas calientes. También puedes visitar su plaza de armas y si deseas las aguas termomedicinales del mismo pueblo. Aguas calientes es el poblado más cosmopolita que tenemos en todo el Perú. Puedes encontrar gente de todo el mundo. Puedes encontrar gente de todo el mundo. ¡Cantar! ¡Gracias! Recuerda que para visitar Machu Picchu se requiere comprar tus ingresos con muchos meses de anticipación en caso estés pensando viajar por tu cuenta. Si lo haces con alguna empresa de viajes, ellos te organizan todo este papeleo. De no ser así, este es el último punto donde puedes adquirir un ingreso a Machu Picchu. Pero eso sí, tendrás que hacer colas con varios días de anticipación para poder conseguir un cupo. Aquí también puedes aprovechar en comprar tus boletos de buses para subir y bajar de Machu Picchu. Si no lo adquiriste en Cusco, aquí lo puedes hacer en las oficinas de ConceTour. Muy bien amigos, ya nos encontramos muy cerca a la estación de buses que van a lo que es el conjunto arqueológico de Machu Picchu. Amigos, aquí tú tienes que comprar un boleto de bus para poder subir al conjunto arqueológico que está a unos 20 minutos subiendo en bus. Tenga en cuenta que ya se aperturó también la subida a pie, que es desde el puente Ruinas que está a 10 minutos caminando. De ahí puedes subir una hora, una hora y media, depende de cómo subas. Ya está aperturado hace unas semanas, no está aperturado para el público. Pero ahora también se puede subir a pie a Machu Picchu. Entonces de acá ya empezamos nuestra subida a Machu Picchu en los buses para poder visitar un conjunto arqueológico. La séptima maravilla del mundo. Este recorrido toma aproximadamente 20 minutos y podrás observar las singulares montañas de la selva alta peruana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Finalmente llegas a Machu Picchu, un sitio lleno de historia, misterio y belleza. Acompáñanos mientras exploramos sus rincones más icónicos. ¡Suscríbete al canal! 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 Descubre las maravillas arquitectónicas de los incas y aprende sobre su significado histórico y espiritual. Construida en el siglo XV por el emperador Pachacútec, Machu Picchu fue una maravilla de la ingeniería y de la arquitectura. Los historiadores y arqueólogos creen que pudo haber sido un santuario religioso, una residencia real o un centro ceremonial. Situada en lo alto de los Andes peruanos a más de 2.430 metros sobre el nivel del mar, Machu Picchu domina el valle del río Urubamba. Música En 1993, la UNESCO declaró a Machu Picchu como Patrimonio de la Humanidad, reconociendo su valor universal y excepcional. Con técnicas avanzadas de construcción como la piedra seca, Machu Picchu ha resistido siglos de terremotos y la erosión. Música Música Recuerda que este recorrido lo puede ser. Música 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 Tras la caída del imperio de los Incas, Machu Picchu permaneció olvidado hasta su redescubrimiento en el año de 1911 por Jairan Bingan. Música Con más de 2 millones de visitantes al año, Machu Picchu es hoy uno de los destinos más importantes del mundo. Música 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 Machu Picchu representa la grandeza de los Incas, su conocimiento avanzado y su conocimiento avanzado y su conexión con la naturaleza. Música 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 Machu Picchu se ha convertido en un destino que todo el mundo debe conocer por lo menos una vez en su vida. Música 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 Machu Picchu, un paraíso soñado, Peru VIP. Música